Mensaje diario, recibido el 16 de julio de 2016, en Villa de Dornes, Ferreira do César, Santarém, Portugal, transmitido por María Rosa de la Paz, al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón. El alma, belleza de la creación de Dios. Queridos hijos, cada vez que un alma consciente de su misión y de su camino en Cristo celebra un nuevo aniversario, se establece en ese día un puente de unión entre el espíritu y el alma de ese ser. El alma que celebra el día de su aniversario en la tierra, tiene la gracia de recibir un impulso de expansión en la conciencia, para que la personalidad dé un paso más grande en la transformación. Mi adversario, con su astucia e inteligencia, borró de la conciencia humana este importante acontecimiento, en que el alma recibe la gracia de poder emitir un impulso para todo el ser y de expresar el potencial de su belleza. Es así que mi enemigo creó las fiestas y las diversiones en el día del aniversario de cada alma para que eso no pudiera realizarse. Los millones de conciencias que existen y que pasan por estas festividades no permiten que un nuevo impulso espiritual descienda a partir del movimiento que lleva delante el alma de cada una. Ese impulso que es gestado interiormente por la propia alma en el tiempo que transcurre entre un aniversario y el siguiente, puede traer a cada ser, si la conciencia recibe esa gracia, los siguientes beneficios espirituales. Primero, el alma recibe la oportunidad de reposicionar el estado de su encarnación y como consecuencia, esto repercute en la vida material. Segundo, el alma puede concebir estados de expansión de la conciencia a través de cada nuevo aniversario. Tercero, el alma puede determinar una entrega y una profundización de su camino espiritual dentro del plan de Dios y así definirse. Cuarto, el alma puede disponerse para recibir nuevas revelaciones de su conciencia y tomar conocimiento de su origen. Quinto, el alma puede equilibrar los estados de sus deudas universales y puede recibir impulsos espirituales de la misericordia. Sexto, el alma percibe en todo su ser el propósito que la ha colocado en el camino espiritual y el cual vino a cumplir. Séptimo, el alma tiene la gracia en su día de aniversario de estar ante Dios y de contemplarlo en su belleza, recibiendo así un importante impulso que la llevará a vivir grados de amor y de entrega cada vez mayores. Si cada alma tomara conciencia de esto y, sobre todo, esperara ese sagrado momento, la divinidad reconocería la verdadera honestidad de cada ser. Cuando el alma celebra su aniversario, espiritualmente recibe el impulso divino de poder madurar y crecer en conciencia. Para Dios, el alma es una de las principales bellezas de la creación, porque de ella parten las experiencias de vivir el amor y la escuela del perdón. Todas las almas son emanaciones principales de ese amor divino, y el alma, por sí misma, vive su madurez en diferentes etapas, dependiendo de los pasos de la conciencia humana. Por eso el alma tiene un valor incalculable, y es ese tesoro divino que concibe cada alma, el que es buscado todo el tiempo por mi adversario, hasta generar la decadencia de las almas. Pero como la madre de todas las almas, yo establezco mi legado de amor en cada una de ellas, en todos los corazones que siguen mis pasos, y lucho sin demora para que todas las almas alcancen la iluminación interior y se transfiguren en Cristo. Hoy derramo mi amor en mi hija Lucía de Jesús, que representa ese ejemplo vivo de conversión para todas las jóvenes almas que en este tiempo encarnan para cumplir su misión. En mi hija Lucía de Jesús, derramo mi luz y la fortalezco para los nuevos tiempos, en unión a mi santo esposo San José. Cuiden, hijos míos, la belleza de sus almas. Les agradezco por responder a mi llamado, en unión al día de esta alma, vuestra Madre María, Rosa de la Paz. ¡Gracias!